La quiero saludar a la diputada Giselle Mamut, que está para conversar con nosotros diferentes temas. Giselle, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. La primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con un tema que se nacionalizó y tiene que ver con el tema Vicentín, me parece que es el tema del momento. A partir del anuncio que hizo ayer el presidente Alberto Fernández, el arco político se ha manifestado. ¿Cuál es la visión particular que tenés acerca de lo que ha sucedido y de esta decisión del gobierno nacional? Mirá, nosotros en la Cámara de Diputados venimos preocupados por la situación de la empresa Vicentín desde hace un tiempo, incluso hemos conformado una comisión de trabajo específica para analizar el tema, para poder estudiarlo y aportar soluciones en conjunto con otros partidos políticos, porque obviamente no estamos hablando de una empresa más, estamos hablando de una empresa que es una agroexportadora, de las agroexportadoras más importantes de Argentina, que tiene más de 100 años, que es parte de la historia de nuestro país y por ende también de la provincia de Santa Fe y del norte santafesino, y que en este contexto de crisis nosotros entendemos que es prioritario poder salvaguardar de alguna manera los puestos de trabajo, que son cerca de 6.000 santafesinos y santafesinas que dependen de esta empresa, muchos productores y cooperativas que obviamente ven su rumbo atado al rumbo de Vicentín. Y en este sentido, por un lado nos preocupa un poco desde el bloque socialista el papel de reparto y de espectador que está jugando el gobierno de Santa Fe, que ayer incluso ni siquiera estuvo presente en el anuncio, ni tampoco había comunicado con anterioridad al anuncio del presidente Alberto Fernández estas medidas. Y por otro lado, sobre la intervención que se estableció por decreto, nosotros obviamente desde el Frente Progresista y desde el bloque socialista vamos a estar atentos, vamos a estar representando a cada uno de los santafesinos y trabajadores y productores que están asociados a esta situación, no convalidando ningún hecho de corrupción ni la posibilidad de que se habiliten negocios poco transparentes, pidiendo información al interventor sobre el cual va a ser el plan de negocios, porque la verdad que nos interesa ser parte de la solución de esta situación que afecta muchísimo a santafesinos y santafesinas, y a los vecinos también de nuestra provincia y del país. Claro. Acá, a ver, la sensación, leyendo y mirando la situación, es que el objetivo final es el mismo, de los que están a favor de lo que dijo Alberto Fernández y de los que están en contra. El objetivo es salvaguardar la empresa y los puestos de trabajo. Lo que está en discusión es el mecanismo que se puede llegar a utilizar. Sí, exacto. Me parece que todos somos conscientes de que en esta crisis económica salvaguardar esos puestos de trabajo, cuidar a los santafesinos y a los productores es muy importante, pero bueno, la verdad es que nosotros vamos a solicitar al interventor el plan de negocios y las soluciones que están pensando, porque la realidad es que nos hacemos la pregunta de si efectivamente la expropiación es la única manera, o si hay otros modelos, otras alternativas de formas de participación público-privada, o la forma de la cooperativa incluso propiamente dicha, que pueden ser una alternativa a esta solución. Creemos que hay que analizar todas las posibilidades, e incluso obviamente estamos a la espera de si se envía o no el proyecto de ley, porque todos sabemos que por más de que se haya anunciado la intención de expropiar, es necesario que ingrese una ley al Congreso que sea discutida por todas las fuerzas políticas y que sea sancionada. Como te decía recién, nos preguntamos si es la única manera, creemos que hay que analizar algunas alternativas, porque obviamente estamos en desacuerdo con que la empresa Vicentín termine extranjerizada, pero también sabemos que la historia de estatizaciones en Argentina ha sido siempre muy compleja, y no queremos tampoco permitir que la deuda privada de un grupo económico termine siendo deuda pública que paguemos todos los argentinos y las argentinas. Exacto. Te saco un poquito del tema Vicentín, ustedes de la bancada vienen trabajando en algunos proyectos, y se han presentado lógicamente que tienen que ver con la perspectiva de género, incluso en los últimos días se han presentado algunos, y apuntando por allí en cierta manera a la justicia, ¿es así? Exacto. Yo presenté en el mes de marzo, a principios de este año, una serie de proyectos que tienen como objetivo esto que vos mencionás, como aportar herramientas y nuevos mecanismos a la justicia para que efectivamente haya una perspectiva de género en el Poder Judicial, y también sea más igualitario el ejercicio de la profesión para abogadas mujeres y para abogados varones. En este sentido, la sesión pasada pudimos aprobar dos proyectos de comunicación, donde solicitamos al Consejo de la Magistratura que incorpore un mecanismo de paridad para la conformación del cuerpo evaluador a la hora de seleccionar a los jueces y funcionarios, porque obviamente al tener una conformación paritaria, es más factible también poder tener una mirada más amplia sobre los requisitos que incluso tienen que tener los propios magistrados o aspirantes a ser magistrados o funcionarios. Y también otro proyecto de comunicación que aprobamos tiene que ver con que la perspectiva de género, así como se pide y se solicita a quienes concursan para un cargo de juez o de fiscal o de defensor formación en la materia a la que se van a dedicar, también pueda considerarse y contemplarse en esos concursos la formación de género. Y esto lo venimos planteando porque recientemente tuvimos el conocimiento de las declaraciones del fiscal Rivarola, que planteó que, por ejemplo, la violación en manada a una joven de 16 años en Chubut no había sido una violación, sino un desahogo sexual. Esa declaración desafortunada e incorrecta, en realidad no hace más que cristalizar algo que pasa en el país, en el sistema judicial, pero que también pasa en Santa Fe. ¿Por qué? Porque de hecho, sin ir más lejos, el año pasado se destituyó un juez, como fue Muse Chémez, porque soía permanentemente en cada una de sus sentencias los testimonios de niñas y de adolescentes, mujeres, que declaraban sobre violencias que habían sufrido. Creemos que estas dos herramientas, si el Consejo de la Magistratura las contempla, pueden permitirnos tener una justicia mucho más equitativa. Y por último, el último proyecto que comento, que es importante, es una ley que trabajamos junto con Cecil Arcando, del Partido Fe, y junto con el consenso de las cinco circunscripciones de colegios de abogados de la provincia, que es una ley de licencias para abogados, abogadas y procuradores, que contempla, entre algunos supuestos, la licencia por maternidad, paternidad y adopción, que hasta acá no era un beneficio para los profesionales de la justicia. Mientras hablabas, bueno, lo mencionaste, ¿no? Se me venía a la mente esa frase de desahogo sexual que tanto mencionamos en los últimos tiempos a partir de esta resolución en el sur. Y me quedé pensando en algo, ¿no? Porque venimos hablando dentro de la política de la ley de cupos primero, de la ley de paridad, venimos hablando de la ley Micaela, de instrumentarla, y vos estás tocando un tema fundamental que tiene que ver con la justicia. Lo que digo es, ¿hay un atraso allí dentro de la justicia con respecto al tema género, al tema paridad? ¿Hay un sistema muy rígido que le cuesta ayornarse? Mirá, yo lo que creo es que falta mucho, falta mucho en la justicia y en muchas instituciones, no creo que sea una excepción. Al contrario, creo que lo que sucede en el sistema judicial y lo que sucede en el ámbito de la justicia es el reflejo de lo que nos pasa como sociedad. Y también es el reflejo de lo que pasa en las universidades nacionales, donde los profesionales que nos insertamos luego en el Poder Judicial nos formamos, porque nuestras universidades nacionales recién ahora, en los últimos años, han comenzado a discutir que cuando atravesemos nuestras carreras universitarias tengamos formación en género en nuestra carrera, ¿no? A la hora de estudiar el derecho. Entonces, me parece que lo que sucede en la justicia es un reflejo de esto, de muchas deudas que como sociedad tenemos, que en los últimos años hemos empezado a avanzar, y que a veces en algunas instituciones es más difícil de cristalizar, así que creo que ahí en la justicia tenemos un desafío importante y por eso venimos proponiendo una serie de iniciativas con la vocación de poder encontrar herramientas que hagan a la justicia mucho más igualitaria para las profesionales mujeres respecto de los profesionales varones, pero también para el acceso a los cargos y también a la hora de que las sentencias nos permitan garantizar un acceso real a la justicia a las mujeres que sufrimos violencia de distintas maneras. Bien, lo vamos a seguir el tema de Giselle, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y desde ya siempre a disposición para conversar.